¿Por qué en los sueños, cuando uno tiene que salir corriendo, uno corre lento? Yo no sé por qué. ¿A usted le ha pasado eso? A mí me ha pasado de todo. Tú tengo un sueño, ¿verdad? En un sueño. Y como que hay un tipo que viene para arriba de ti y tú sales... Y tú te paras lentísimo así, pero me va a agarrar el tipo. ¿Pero y por qué? Tú sientes el cuerpo pesado. Pesado, exactamente. Muy pesado. ¿A qué se debe eso? En el mismo... Lo que era del sueño, maestro. Porque también cuando tú te sueñas que tú tienes muchos cuartos, te levantan ahí mismo. ¿Por qué te levantan? Que te dejen con esos cuartos. O sea, tú te has soñado como que tú has tenido muchos... Mira, hubo una vez, que ese fue uno de los sueños más reales que yo he tenido en mi vida. Yo tenía como 18, 19 años cuando eso. Yo me soñé que yo entré a una casa en construcción. Usted sabe que uno vivía metiótica en casa en construcción. Siendo disparate de adentro. Entonces... Sí, mucha avería. Yo encontré un cajón y en ese cajón habían unos dólares. Pero un saco de dólares. No. Entonces yo le dije a los chamaquitos, dije, güey, vámonos de aquí porque esto se está poniendo peligroso. Vámonos. Y vámonos para la casa. Cuando llegamos a la casa, entonces yo dije, me voy porque me tengo que ir para mi casa en construcción. Y me metí un trozo de dólares por todos lados, los bolsillos, vainas. Me amarré una funda. Espera, espera, espera. Según el sueño, tú entraste a la casa de construcción. Yo volví para el cajón en la casa de construcción. Exactamente. O sea, pero tú viste que había un dinero. Y me devolví. Oye, vámonos de aquí que esto se va a poner peligroso. Pero tú sabías que había... Yo sabía que había una vaina. Yo fui espantando a los muchachos porque no lo viéran, porque no tengo que darle a ellos también. Ajá, ajá. Entonces fui, busqué mi cuarto y llegué a mi casa y lo conté todo arriba de la cama. Habían como 40 mil dólares, habíamos. Oh, oh. Y yo, diablo, ¿cuántos cuartos? Entonces yo calculé porque para ese tiempo estaba como a 37 el dólar. Ajá. Y yo iba a cambiar todo este cuarto, iba a comprar este, iba a comprar lo otro. Y dije que me metí abajo de la almohada. Me metí para ir por los pantaloncillos y vaina. Cuando mi mamá me fue a levantar en la mañana para ir para la universidad, lo primero que yo revisé fue abajo de la almohada. O sea, perdí en esos cuartos. O sea, tú lo cogiste muy, muy aferro. Ya yo no quería ir para los niños. Dios mío. Dios mío. ¿Cuántos cuartos? ¿Tú sabes qué pasa también, Ocho? ¿Qué es lo que pasa? Que te está pasando algo en el sueño, feo, peligroso, de terror, y no te sale la voz para tú llamar para ayudar. Tú no te sale, tú quieres llamar para que te ayuden, y no te sale, tú dices que estás gálicas, que estás mudo, dices que es mudo el sueño. Y así, Diana, ¿te ha pasado? Ah, mire, me pasa eso. Lo primero es que siento como si tuviera una pesa de cinco libras en cada pie. Pero no es tan exagerado, porque yo puedo moverme, pero lento, pesado. Exactamente, sí. No puedo los tobillos. Cuando quiero gritar, cuando ya voy a gritar, se me va la voz. No, Dios mío. Es muy desesperante. Y yo un sueño que tengo, chulo, no es de dinero, pero es comprando en la tienda. Pero comprando. Comprando en una tienda con mucha ropa bonita, mucha ropa bonita y mucha ropa fina y linda. Dios mío, esos sueños son buenos. Y usted, Álvaro Mena, usted, por ejemplo, ¿Usted le ha pasado eso que cuando usted va a, cuando usted tiene un sueño que tiene que salir corriendo como que lento el... Profesor, mire. No puede escapar. Yo, a mí me ha dado un sueño tan grande que yo me siento en la cama así como que me están agarrando y no puedo pararme. Y como que me quiero parar y no me puedo parar. Y yo digo, pero Dios mío, ¿verdad que me voy a morir? Oye, no me puedo parar. Y en un momento que hago así, ¡ay, abro los ojos y yo lo logré! Porque usted no ha sentido eso. Es la parálisis del sueño. Es la parálisis del sueño. Eso quiere que sea algo que pasa. Se llama parálisis del sueño y es muy serio. Es verdad, es verdad. Don Hochi, pero tú sientes todo en la mente y tú no te puedes mover. Tú estás como si estuvieras durmiendo, pero estás despierto. A mí me ha pasado. Y el cuerpo no reacciona, es una pesadilla. Y no puedo hablar. No puede hablar. He paralizado totalmente. A mí me agarró una vaina una vez. ¿El qué? ¿Qué te agarró? No sé qué fue. ¡Ay! Un espectro. Se escucha. No nos quedamos, que soy tuyo. Mira, yo sentí que me abruzó así. O sea, con las manos en el especho. Pero era grande. ¿Por qué? Pero era grande. Pero yo lo sentía. Digo, ¡ey, cuidado! Pero no me podía despertar. Y yo quería despertarme, pero no podía. ¿Tenía barba? Entonces, yo lo que hice fue que apelé a la fe. ¿Cómo a la fe? Reprende. Los señores son el nombre del Espíritu. Reprende. ¿Cómo el tipo? Y me desperté. ¿Usted sabe qué me ha pasado a mí también, maestro? Que yo me soñaba. La sangre de Cristo tiene el poder, decía yo. Yo me soñaba que yo me estaba cayendo de un barranco. Y me levantaba con uno de panto. Sí. Y me dormía y me quedé cayéndome en un cojín y quedé un edificio. No, mierda, me voy a matar ahora. Ya después yo le llegué en el mismo sueño. Ah, no, esto es un sueño. Vamos a levantarlo. Yo otro sueño también volando. ¿Ustedes no sueñan volando? ¿Cómo volando? ¿Volando? No, pero ese sueño es terrible porque yo le tengo miedo a las alturas. Pero volando, uno, uno, volando. Yo volando. ¿Así como Superman? ¿Superman volando? Sí, yo me soñé, profesor. ¿Usted no se sueña eso? Yo me soñé una vez, profesor, que yo estaba corriendo y llegué al pico Duarte. Oye, yo sueño. ¿Qué es tu sueño? Ah, son sueños. Nunca se me han ido, porque hay sueños que se olvidan. Sí, sí, sí. Profesor, y adivine quién estaba atrás de mí. ¿Quién? Santa Claus. Oye, la vuelta. ¿Y por qué? No, yo no entiendo por qué, por qué, qué sé yo. Un sueño que estaba atrás de mí. ¿No es una vida? Y me dice tú, es como yo. Digo yo, claro. ¿Te digo Santa Claus? Y no nos tiramos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vamos? ¿Qué? ¿Qué? Aló, buenas. Ochi. Dígame, señor. Mira, hermano. Bueno, ese tema de la parálisis del sueño, eso es más serio de lo que uno cree. ¿Qué? Sería bueno, sería bueno que tú contactes a un especialista del sueño, porque según algunos especialistas, dicen que es que el cerebro se despierta más rápido que las unidades motoras que uno tiene. Y uno se queda consciente, pero que tú no te puedes mover. Es un tema sumamente interesante. Incluso los síntomas, o mejor dicho, lo que provoca eso, es la falta de sueño en el día, dormir poco, o cuando tú estás muy estresado. A mí me pasa, y hermano, tremendo susto que uno se lleva. Dios mío. ¿Quién me habla, Juan María? No, 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 Francisco. Francisco, porque parece mucho a Juan María. Mira, por lo menos. Yo no sabía eso. Buenas, buenas. Buenas. Sí. Lo bloquea, sí. Desde Boston, primera vez, Dios mío. Ey, mi hermano, desde Boston, cuénteme, Boston. Una cosita, antes de hablar de la parálisis del sueño. ¿Cómo es que el gordo lo hace? No sé, no. Esa es la gran pregunta del momento. Ya lo invocó. Mi madre, llevo seis meses tratando, tratando y tratando. Ay, mi madre. Cuénteme, hermano. La parálisis del sueño, a mí me pasó, y hay un momento, no sé si a los muchachos les pasa, que tú tratas de abrir los ojos y tú ves una sombra mirándote. Yo vi una cara mirándome. Y yo tratando de abrir los ojos, y como me encomendé a Dios, como es el Padre Nuestro y a María. Y otra cosita, Joche, algo rápido. A los muchachones, yo no sé si les pasa que cuando uno está con una, uno tiene un sueño y está con una fulana, y a la hora del noné, ahí te levanta. Ah, exactamente. ¿Le ha pasado eso, doble gusta? Que usted sueña como que está en una dinámica. Son sueños reales casi, madre. Levántate, mira, se cayó el dirigible aquí mismo. No, el sueño se traslada. Se cruza otra vena por el medio y ya tú te quedas en eso. Y mi madre de Dios. Oche, mira, un dato acerca de eso de la parálisis del sueño. Como dijo el oyente, eso es un poquito complicado, porque a mí me ha pasado, en una situación de aprietos, tú estás despierto, pero también estás soñando. Es como que tú no puedes mover tu cuerpo, no hay ningún movimiento físico, pero tú estás entre sueños, despierto. Me ha pasado. ¿Qué pasa? Está concatenada la parálisis del sueño con la apnea del sueño y con la narcolepsia. ¿Con qué? Apnea del sueño. ¿Eso no lo queda en el telesistema? No, no, no. La apnea del sueño es que tú no puedes dormir, ¿verdad? No, la apnea del sueño es como los ronquidos. Y no me ha metido preso. Esa es la apnea, es roncar, roncar. Roncar no es bueno. No. Que la gente cree que roncar es bueno. No, y que esté en salud, no. No, roncar es malo. Profesor, yo me he despertado oficiándome muchas veces. Sí. A mí tuvieron que ponerme una maquinita. Hay dispositivos. Sí, no, hay varios dispositivos. Pero que yo me he despertado, profesor, oficiándome, que me tiro de la cama, muriéndome. Sí. Porque tengo la explicación, lógicamente, la glotis se tapa. Un saludo a la glotis. Allá en Villafara, en Villafara, en Villafara y mi mamá, perdón. Y el aire no pasa. Pero déjame decirte, que un ronquido puede provocar una muerte. Ay, Dios. Un infarto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, señor. No me diga eso, que yo empecé a roncar. Esa gente que ronca así. Se jodió el ronquido. Y tú te quedas así. Igual. Sí, sí, claro. Eso, por eso que hay mucha gente, no sé, ustedes han visto gente que se murió durmiendo. Hay que llamar un ronquido. Mira, tengo ahí el doctor Eri Alcántara, vamos a hablar con él. ¿Dónde está? Él es la número dos. Ay, sí. Eri Alcántara. Eri Alcántara, está ahí. ¡A lo buenas! ¡Doctor! Está ahí. ¡A lo buenas! Hola, hola, ¿cómo estás? Todo bien, doctor, ¿cómo se siente? Sí, es bueno. Todo bien, bien, gracias a Dios. Aquí en la clínica, en consulta. ¡Qué bueno! Bueno, hay que hablar para consultar. Doctor, estamos aquí hablando de la parálisis del sueño, que eso es peligroso realmente. Sí, mira, la parálisis se relaciona, y es como dicen aquí, y en muchos países, se me subió el muerto, dicen la gente. Porque sienten una presión en el pecho, y los relacionan a ese tipo de espiritualidades. Pero, en realidad, se refiere a un trastorno del sueño, que se relaciona mucho a la narcolepsia, que es una hipersonalencia, muchas veces idiopática, un sueño desconocido, cuando no se les realiza el diagnóstico. Si es narcolepsia, tiene tratamiento. ¿Narcolepsia lo que tiene ese muchacho, Camilo? Oh, Camilo. Que se duerme... Que el que está hablando contigo hace... Y mi esposa. Ay, pero... Esos pacientes a veces tratan de despertarse y no pueden. No pueden, no pueden. Y escuchan todo, escuchan las personas hablándole y no pueden. Doctor, pero eso no mata, doctor. No, eso duerme. Eso no causa ningún daño a largo plazo, pero sí sigue causando un sueño no reparador. El paciente se despierta, aún siente sueño. Y también esos pacientes usualmente se relacionan a que tienen una pérdida de una atonía muscular. Es decir, en presencia de llanto o de grisa, tienden a perder la función muscular y caen al sudar de esos pacientes. Ay, mi madre. Doctor, ¿y es verdad que a través de un ronquido uno puede morir? El ronquido, sí. El ronquido, si no se trata... Porque el oxígeno disminuye con el sonido del ruido del ronquido. Entonces, cuando ese sonido disminuye, el corazón hace muchos cambios durante la noche para enviar sangre oxigenada. O sea, que una persona puede morir. Sí, se han visto casos de problemas de arritmia cardíaca provocando y llevando a los pacientes a sufrir de un impacto. Ah, mi madre. Doctor, una pregunta, perdón. Esos dispositivos que venden, medio económico, que se ponen en la nariz, que parecen un piercing, ¿eso de verdad funciona? No, no, eso no funciona, porque es que esa vía aérea, apariencia, es tan gruesa a veces, muchas veces hasta como un concreto. Entonces, un botán pequeño no va a abrir esa vía aérea. ¿Y qué funcionaría, doctor? ¿Realmente funciona algún dispositivo o esto conlleva otro tipo de terapia? Sí, hoy día depende de la severidad. Si el paciente deja de respirar 30 veces por hora, que ya es severo, la apnea obstructiva, que es un trastorno muy frecuente. Aquí en la clínica lo diagnosticamos diario. Si es muy severo y le baja mucho el oxígeno, el paciente tiene la opción, si no es joven, por ejemplo, puede optar por la terapia de presión o de aire, con una maquinita. Pero si es joven, el paciente, si es joven y no es muy severo, puede optar por una evaluación quirúrgica, por un otorino entrenado en el sueño, o por un dispositivo oral que hace la dentista especialista en el sueño. El dispositivo mantiene la vía aérea permeable, la vía aérea permeable abierta, para que no ronquen y le ocurran asancias. Ah, bien, bueno, pues muchas gracias. Por el paciente que usted tiene ahí, ¿está muy grave? No, no, no. Eso pasa, doctor. Adiós, doctor. Vas, profesor. Ahora me acuerdo. Esa maquinita, la otra. ¿Tú sabes quién es un especialista en eso? La Nación. ¿Eh? Luis Felín, porque la Nación es bueno. Y el hermano de Manolo Zuna. Ah, sí. De Manolo Zuna. En amnado el sueño. ¿Eh? En amnado el sueño. O sea, el especialista que se queda durmiendo. Él tiene la, 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 la maquinita. La maquinita. Hay muchas, hay unas que son. Hay una que son más pequeñas, de hecho, ahora que ya lo he visto. Hay unas pequeñas, hay unas pequeñas que tú las puedes utilizar para viajar. Ah, portátiles, portátiles, portátiles. Hay unas portátiles, chiquillos. Y la narcolepsia, que es lo que dice doble J. El mejor diagnóstico para la narcolepsia es la N de Netflix. ¿Cómo la N? Usted se sienta con una gente al lado y la pone desde que sale de la N. ¡Tum, tum! La gente. Y se dormía solo, así. Pero mira, relajando. ¿Esto no es el de la leche? Ah, pues mira. Una vez lo sacamos, lo sacamos malo. Dice que se había desmayado. Mira. Mira, en día pasado yo estaba hablando con una señora y ella me dice, no, que nosotros los González somos así, que nos dormimos hablando. ¡Ay, Dios! No. ¿Y por qué hay gente que se acuesta y se duerme? Sí. Sí. Mi esposa. Un saludo al otro. ¿Cómo va a ser? Mi esposa se duerme de una vez. Mi esposa está hablando conmigo, nos sentamos. Pues bien, tú sabes que esa ventana... Desnudo los dolos. Claro, por supuesto, es la primera regla. No, no, hombre. Venga, a ti te le deje que le diga esa habitación. Esa ventana que hay que... Aló, mire ahí. ¿Qué va en el día? Yo tenía un frío... ¿Usted se ha dormido y no me ha ido lejos? No, yo doy más vueltas que un trompo para yo dormir. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, a qué hora? Yo me acuerdo, o sea, de que pa' ver qué es lo que es, a las 12 de la noche. Oye, pa' ver. ¡Pa' ver! Espérate. Pero yo no me duermo a las 12 nunca, no he podido. Pero, espérate, tú te metes a las 12 pa' ver qué es lo que es. Pa' ver qué es lo que es. Y empiezo a pensar en cosas blancas, paredes blancas, sabanas blancas, el espíritu santo. Me da tranquilidad. Si el espíritu santo no funciona, todavía me voy por muebles de Ibaria, a ver de YouTube, y va, en los documentales. Y si no me funciona, entonces me pongo a leer que ahí sí me duermo de una vez. Dile a Ricardo, ¿qué es el testimonio? ¿Cuál es el sonido de lluvia para dormir? Es muy bueno. Ay, sí, eso me ha dicho. Diana, mi amor, oye, un testimonio de Ricardo. ¿Qué? En escenario 360, cuando estábamos haciendo Las Peñas Divertidas, Ricardo encontró a Gregg durmiendo, cobrando la taquilla. ¡Ah! ¿Qué es la taquilla? Bueno, sí. Saludos, ¿cómo estás? Vemos, bondita. Bueno, ella no duerme bien. Ella tiene una alcolexia. Esperante, esperante. ¿Y eso no será cansancio? No, ella no, ella duerme bien. Es una cuestión de ella que se duerme bien. Ahora, yo sé. Yo sé. ¿Qué es lo que eres tú que la tienes cansada? ¿Tú la tienes cansada? ¿Tú la tienes cansada, yo sé? Señores, pero eso no es fácil, yo sí. Eso yo sé que le habla mucho y la tiene cansada. Si yo, profesor, dije, me voy a dormir, tú no puedes poner la punta arriba, vaya al lado. Es verdad. ¿Cómo va a ser? Este es el único hombre vivo que yo conozco. Si yo dije, si yo dije, no, porque yo tengo un punto. El único. Yo dije, señores, me voy a dormir. Ya, si yo dije, me voy a dormir, a dormir que yo voy. No diga, va a volver a la cama. Aquí le corre a hacer dormido. Y echa falta de sueño. Yo nunca he echado sueño. Pero corre a hacer dormido aquí. Donde sea, se duerme, corre a. Dormidito. Eso tiene mucho que ver también con la gordura, ¿eh? ¿Eso? No, pero ahora, él sí dormía igual en la noche. Maestro, mira, tiene que ver el ámbulo. Ahora, cuando yo no era gorda, yo te voy a decir dónde yo me dormí. ¿A dónde? Yo lo que no puedo es coger vehículos que me duermo. Autobuses. O agua, carros, caigo, tienes. Si como la 11 llega ya al control. Pero escucha, yo trabajaba aquí. Mi papá quien para el cáncer era del gorda y yo, mamá. Se durmió. Qué buena referencia. O sea, no era tan gorda, pero era. Nunca como yo, mamá. Lo que pasa es que era mal. Oye, señor, gracias. Papi llegó a en agua, profesor. No. ¿Qué se pasó? Se durmió aquí. Dijo, bueno, yo voy a echar una pavita. No. Y cuando se nos oí, a en agua llegó. ¿Cómo me hiciste? Bueno, escucha, yo trabajaba en la licu en un concentre. Y cojo la onza. La cogí aquí en la Lope de Vega. ¿Verdad? Yo llegué casi a la 17. Adivina cómo. ¿Cómo? Puse el brazo así en la agarradera. Parado. No. No, no, no. No dormí. Ay, madre, Dios mío. Yo mismo después lo he quedado. El panel se revienta, Dios mío. 809-540-1065. Casos y cosas del sueño. Gracias por su cariño. Gracias por sus llamadas. Tanto cariño y tantas llamadas. Se revienta el panel. 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 Ah, el panel se revienta. Buenas. Ochi, ochi. ¿Qué hay? Dígame, mi querido. Bueno, mi hermano mío. Pasó una pero muy fea. ¿Qué le pasó? Cuénteme. 2003. Gobierno de Ipul. Ay. Me dan esa cancelación. Y no encuentro trabajo por ningún lado. Y mi hermana me dice, Mira, están dando trabajo de chofer de noche, de madrugada. Es donde yo trabajo. ¿Tú crees que tú le das? Yo, bueno. Tengo un año que estoy detrás de trabajo y no encuentro. Ay, Dios mío. Tenía que levantarme a las 4 de la mañana, Ochi. 4 de la mañana. O sea, levantarte. Sí, me levantaba todos los días a las 4. Pero era en una empresa. Sí, era unos minibositos que tenía que recoger los ejecutivos de la zona franca que entran a las 5 de la mañana. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Yo recojo a mi gente de este lado, por aquí, por la Kennedy. Y yo tenía que llevarlo para San Isidro. Bueno, hermano, cuando yo crucé el Puente Duarte, yo comencé a soñarme que yo estaba en mi casa, que me estaba quitando la ropa y me estaba acostando. ¿Qué? Ochi, cuando yo abrí los ojos nuevamente, yo había cruzado el túnel de las Américas y mi cuenta me había dado. Ay, Dios mío. Y los ejecutivos no se dieron cuenta de eso. No, ellos iban roncando, desgraciado. Ay, Dios mío. Pero tú, bueno, se le puede dormir al chofer. No, no, es una cosa increíble. Don, yo trabajaba dando viajes buscando cerdos para el interior. Ajá. Yo trabajaba con pana que él se dormía con los ojos abiertos. Ay, Dios mío. Yo me daba cuenta ya cuando él iba entrando al paseo. Yo le topaba a fulano. Ay, mi madre. Con los ojos abiertos. Ay, mi madre, Dios mío. Tú sabes que Alexa tiene un, no recuerdo cómo se llama eso, pero son como especies de APP dentro de la Alexa que se llama Diana. Entonces tú le dices, Alexa, abre Diana. Cuando ella abre Diana. Soy yo feo eso. Sí, de verdad. Es así. Entonces tú le dices, Alexa, yo lo voy a traer para que tú lo escuches. Alexa, abre Diana. Entonces ella te pregunta, te dice, ah, bienvenido a Diana. Si quiere hacer un ejercicio, se te enseña, te hace ejercicios para aprender a dormir. Entonces ella te dice, si quieres música para poder dormir, pídeme tal cosa. Entonces yo pido música de la selva. Ay, qué chulo. Y duermo con lluvia. ¿Quiere que le diga algo? Yo no tengo problemas tampoco. Por ejemplo, yo me duermo, qué sé yo, entre 10, 10 y media, máximo 11. Trato de dormirme todo el día a esa hora. Y yo me sé despertar a la madrugada, chequeo a ver cómo están las gemelas. Y vuelves y te duermes. Pero ahí mismo. Tú eres un hombre de otro planeta. Yo no. Ey, está bien. Yo me levanto a veces de madrugada y nada, manito. Y amaneco. Y pierde. Yo duermo también. Y si saliste a ver algo ahí es que me no te duermo. ¿Cómo es que tú te dormiste en la guagua? Chacha, sí. Yo puse la mamá ahí. Yo he salido. Por eso, yo he salido. Yo he salido por eso. ¿Cómo es que yo voy a ser durmido? Yo he salido. Mira yo. Ey, yo me duermo en la guagua una vez. Y me vine a dar cuenta. Después que me pasé, yo estaba en el hombro del tipo de alarma. Pero recortaba como esa era mi almohada. Señora, yo me he despertado con sonidos. Yo me he despertado con sonidos que creo que algo entró a la casa. Que ya tú sabes cómo se te pone el corazón en la adrenalina y uno entillado para todos los lados. Y así mismo con esa adrenalina, así mismo voy a arriba. Y digo yo, bueno, pues no van a dormir. Mira una cosa. Me escribe Juan Carlos Alvelo. Fue con el doctor Eriacán, de la que hablamos ahora mismo. Sí, señor. Ya hablamos con él, Juan Carlos. Mira, dice Juan Carlos. Él se ha dormido hasta en reuniones de trabajo. No, no. Y entonces dice que hay una tecnología para evitar que el conductor se duerma. Se llama la tecnología, se llama copiloto. ¿Tu carro lo tiene? Puedo. ¿Tu carro lo tiene? Puedo automático. ¿Tú recuerdas un viaje con Parra? Con Parra, sí. Y el carro le puso una tacita de café a Parra. Es verdad. Y Jochi le dijo, Parra, usted está como durmiendo. Oye, el carro, el carro, el carro mío. ¿Eh? El huevo lo tiene. Sí, el carro se frena también. O sea, Adriana no lo tiene. Es una tecnología que por el desenvolvimiento que tenga el chofer. Exacto. Por el movimiento de la cabeza. Se da cuenta. De la cabeza, no. Si quita el pie del acelerador. Sí, la forma en que... Y el huevo también avisa cuando está muy cerca. Y se frena. Te sale una tacita de café. El motor mío también. ¿Y el carro todavía tiene eso? No, no lo tiene. ¿No tiene eso? No, es sencillo. ¿Qué es lo que tiene su carro? Tiene unos aros duros que yo le puse. Claro. Huele bien. O sea, con esponja. Su carro no tiene tecnología. Sí, por ejemplo, que si usted se está durmiendo, prende un bombillo o se tranca. Se están pasando. Es lo que tenemos aire. Si yo me duermo fácilmente, me voy por un barranco. Por ejemplo, mi vehículo tiene una tecnología que si de repente yo me distraigo y hay un vehículo muy cerca, ese freno de repente. Ah, tú vas a sentir unos frenos psicópatas. El mío, por ejemplo, si yo voy en autopista y me estoy saliendo de mi carril, me pita. Pim, 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 pim. Sin poder a direccionar. O sea, que me salgo sin poder a direccionar. ¿Qué le suena al carro suyo? Ah, la banda de los frenos. ¿Qué? 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 Ah, pues yo necesito una vaina de esas porque yo vivo con la dos de adelante vacía. Incluso yo tengo una dobla de tanto que se me ha vaciado. Ajá. Va a crecer. Le voy a cambiar esas cuatro gomas, me tienen alto y ya. Joder, un dato interesante, algo que dijo Malagueto. Yo no sé, yo creo que ustedes conocen siempre a alguien que se vuelve con los ojos abiertos. Yo como que un amigo se me conozco a abiertos. ¿Pero abiertos o abiertos? Sí, es que tú lo ves así mismo. ¿Y tú crees que estás de pie? Y están durmiendo. Ya durmiendo. Es una condición y pueden quedar hasta ciegos. Es una enfermedad. Podemos llamar hubiera. Me parece llamar lagotalmo o algo así, una cosa así. Tiene esos rojitos allá abajo. No cierran los párpados por una condición física y pueden perder hasta la vista. Y tú ves gente en tu familia y dices, ¿qué son muchos como locos? Él se duerme con los ojos abiertos, no. Hay que llevarlo al médico. Ay, mi madre de Dios mío. ¿Qué le pasó? Tiene un problema que se llama frontotemporal. Es una especie como de demencia. ¿En serio? Loco de mis favoritos es. Duro de matar. Duro de matar. Tremendo. Pero Jack Nicholson tenía algo parecido. Él tiene Alzheimer. Jack Nicholson. Ajá. Alzheimer, pero este es otra situación. Pero este es más o menos lo mismo. Es parecido, sí. Bueno, la demencia es porque el Alzheimer se te olvida en las cosas, pero la demencia es que tú puedes hacer cosas. Afasia que se llama. Afasia, se habló de afasia. Y es como que se le olvida. Él te mira, él quiere hablar y como que no puede. Demencia frontotemporal. Frontotemporal. Eso debe ser difícil. Mira, me dice un amigo que lo voy a proteger. Me dice que si él no se toma dos pastillas diario para dormir, se duerme a las cuatro y cinco de la mañana diario. Ah, no, pero así no. Tiene problema. Tiene problema. Yo no he quedado. Yo siempre he sufrido. A mí un experto me dijo que no todos esos medicamentos, o sea, productos que venden que tienen melatonina, ¿qué se llama? Melatonina. Que no es verdad que lo tiene. Ajá. Y me dio un spraycito que me doy dos fletales. Ah, pero eso es como medicina natural, ¿verdad? Pero hay gente que toma también el magnesio. Sí. El magnesio es bueno. Antes de dormir una hora antes funciona. Manzanilla. Funciona la manzanilla. Manzanilla, sí, eso sí. Vamos a ver, ¿cómo es? La lechuga. Y lee la Biblia. Ajá. El que no duerme. Ajá. Arranca a leer los salmos. ¿Y por qué? Ah, que se van a dormir. No deja letras siempre eso, usted verá. Fájese a leer los salmos sin distracción. Se le cansa la biblia. Quítense el celular por un lado. Se le cansa la biblia. Digo, yo voy a decir verdad que no voy a dormir. Fájese a leer el salmo entero. Dios mío. Se le cansa la biblia. ¡Aló, buenas! El que dice que sufre de insomnio, Iván, eso es mentira. El insomnio es cuando tú duras tres, cinco días sin dormir. Pero el que dice que insomnio y la mañana tiene un sueñazo, eso no es insomnio, eso es que no sabe dormir. ¿Usted sabe dormir? Ah, bueno. A lo buenas. A lo buenas. A lo buenas. ¿Quién es el más internacional jugador de la República Dominicana? Llegó el gordo. Ese sí sabe. Preséntalo. Gordo, tu presentación, dale. Oye. Dime, gordo. Dígame a Daniel Trebosto que es entendible que si yo estoy llamando a Puerto Rico y él estoy llamando a Bosto, yo tengo que entrar más rápido que él. No necesariamente. Está más cerca. Bueno, pues está bien. Dime, hermano. Dime, Jochi. Tú sabes que los sueños son importantes. Buenas tardes a todos. Los aprecio mucho. Me encanta esta hora por el disfrute. Los sueños son importantes porque, mira, tienen... Yo, por ejemplo, yo hago un ritual para dormirme porque tengo que poner mi cuerpo, mi mente, en estado de relajación en mi cuerpo. No me puedo tirar la cama y ya dormir. Ya no lo puedo hacer. Tengo que hacer un ritual. Entonces, con los sueños... Hay sueños... Gordo, 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 gordo. Dime. Una pregunta. Dime, dime. Pero usted tiene con quién hacer el amor antes de dormir. ¿Y él lo hace? Antes y después. ¿Antes y después de qué? ¿Después de qué? Antes y después de dormir. Yo tengo con quién hacerlo. ¿Qué va a tú quieres saber? Dime, dime. Dime, ¿qué va a tú quieres saber? Pero espérese. No, porque si usted no tiene con quién hacer el amor, usted sabe que la solución está en sus manos. Sí. Ponde tu parte. Mejor lo hago con la mano, dice la canción. Ok. Y mejor. Ahora está fuerte. En muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Déjenme hablar, por favor. Sí. En muchas ocasiones, ¿qué? Ok. También. Un mensaje. Es importante tú prestar la atención a lo que tú te sueñas. Te voy a decir por qué, Ocho. En mi vida yo tuve el sueño más triste de mi vida y el sueño más feliz de mi vida en dos etapas. Yo me sueñé en Santo Domingo. Estaba en Santo Domingo porque yo estaba recogiendo baterías pecar con las manos. Ajá. Y entonces me puse muy triste. Pero en verdad yo te dije así. Yo no sé si tú sabes que yo trabajé en la Codestel para el final de los noventa y de sacar de él me despidieron. Que yo, por cierto, creo que te conozco a ti allá. Tú impartiste charla o conferencia y esas cosas. ¿Fuiste maestro de ceremonia en la Codestel? Sí. Varias veces. Ah, pues fue ahí que yo te vi. Te conocí varias veces por ahí. Ok. Sigue. Mira, Ocho. Entonces. Entré a trabajar con los bisonos por ahí. Después de nueve. Antes de poner el camiso. Una casa por ahí. Y me tocó limpiar una casa. Un apartamento. Que no hicieron hacer su necesidad de ahí en el piso. El otro sueño que yo me hice, Ocho. Me estoy tratando aquí en Puerto Rico. Hace como seis años. Me sueño que estoy recogiendo flores. Y los petas de las flores en un jardín eran papeletas en dólares y en pesos. Ah, pero así sí. Usted sueña como doble J. Con papeletas. Así es que hay que soñar. Bueno. Entonces le digo a una amiga mía dominicana de Sainz, de esta mamá. Le digo, mira, me hizo este sueño, pero no lo entendí. Y me dice ella, eso significa que tú sembraste y vas a cosechar. Y esos tiempos, esos tiempos yo los he visto y vienen por ahí, Ocho. Así que hay que preparar. Bueno, exactamente. Tú sabes que hay gente que le da interpretación a los sueños. Sí, la culebra da muerte, la carne da velorio. La culebra del ocho. Da ocho. Los dientes que se caen dan muerte. Dan muerte los dientes. Carne también da velorio. Agua sucia también da problema. Tú sabes que en Cuba hay lo que se llama la charada china. ¿Qué es eso? Búscate ahí la charada china. ¿Y qué es eso? Tres patines. La charada. La charada. Bueno, tú, todo es con tres patines. Bueno, entonces, en la charada china es eso mismo. Ellos tienen, los cubanos, tienen, ¿verdad? Como un calendario. Por ejemplo, si tú te sueñas con uno, ellos tienen como... Todos los contratos. Tengo aquí, tengo aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Dice que la charada consiste en la representación gráfica de un hombre chino con sus ropas típicas en el que se definían los 36 números con los dibujos de sus respectivos significados, entre los que habían personas, animales y objetos. Entonces, mira, te pone un hombre con su número y su animal y su objeto ahí. Por ejemplo, si tú sueñas con un caballo, eso es tal cosa. Cuatro caballos. Cuatro. Cuatro. ¿Te soñaste con un loco, 28? Anda, páscara. ¡Buenas! ¡Ochi! Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Señores, el sueño. Todas las cosas que pasan con el sueño. ¡Buenas! ¡Ochi! Es importante señalar que Dios utilizaba ante el sueño como un canal para hablar con sus criados. Antes el Señor revelaba mucha información a través de sueños. Bueno, eso es cierto. Dios habla a través de los sueños, a través de una canción, a través de un mensaje. Ok. Hay que estar atentos. Ok. Incluso hay una historia muy chula de José. Salud. Que José salvó su vida por saber interpretar sueños, por tener ese don. Explícame. Exactamente. O sea que José fue vendido por sus hermanos, luego de entrar a una cisterna, lo traicionaron los hermanos, lo vendieron como esclavos, y luego José tuvo una situación con la mujer de Potifar. Pero todo eso vino por una pinta que le compró. No, 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 no. Sí, fue una pinta, le compró una roca. Sí, una pinta, se voltó bien. Y los hermanos se llenaban fuego con él. Sí, le volvieron por la pinta. ¿Tú no sabes la historia? Lo agarraron, y lo metieron una cisterna. Y lo vendían como esclavos. Como esclavos. ¿Quién logró esa fase de eso? No. Pero vamos a decirle a dos. Esperate que los hermanos se llenan con esto. Sí, se llenan. Dos oye, José era un tipo bien aplicadito, bien. El papá era vivo. Él era el segundo, ya de los últimos, porque había uno que era más chiquito que él, pero él estaba ahí y era siempre el papá. El penúltimo. El penúltimo. Hoy el papá lo agradó. ¿A quién? A José. Ay, José. Ay. El papá de José, Jacob. Jacob, que era el papá de José, le regala. Un abrigo. El abrigo. Una túnica bonita. Una túnica bien bonita. Y permíteme apuntar. Antes de la túnica, José se sueña y le cuenta a los hermanos, porque son sus hermanos. Sí. Yo me soñé que yo era un sol y yo brillaba y todos me miraban. Y los hermanos se rebosaban. Ay, por eso yo no confío ni en hermanos. Yo me soñé. ¿Y qué es lo que yo? Yo no sé de nada, hermano. Mira, y les regalaban un abrigo. Y entonces los hermanos, que eran unos bellacos, no estaban en nada. Pero se salvó o no se salvó. Yo estoy preocupado. No, 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 no. Y lo venden como esclavo. Pero eso fue el abrigo. ¿Cómo que tú me estás preocupado ahora? Yo estoy preocupado porque... ¿Y si lo vendieron? Y él no se le decía... Como esclavo. Pero no hizo nada, José. No, oye. Lo que pasa es que al llegar como esclavo, donde el faraón, muy aplicado, un buen mozo ha puesto... Lo metieron preso. Sí, pero que continúa. Antes de meterlo preso... ¿Dónde, Potifar? Antes de meterlo preso, Potifar tiene una mujer que era medio movista. Era él. Viva, viva. Y se le tiró a José. Y yo te preso, ¿qué? Potifar le da nombre como de laboratorio. Laboratorio Potifar. No, no, no. Óyeme, cuando Potifar ve el chamaquito que vivo, Potifar de una vez dice, mire, usted, hombre mío, de confianza. ¿Qué sabía contar y sabía leer? Sabía hacer todo. Más que los criados. Y Potifar se va de viaje a un trabajo y la mujer dice, bueno, ahora es que voy. José, ¿qué es lo que tenemos? Se le tiró, lo metió por una habitación a José. José, toma. Dijo, oye, tú eres mío hoy. Ay, José. ¿Usted acuerda cómo le dijo a Potifar? ¿Cómo le dijo? Potifar. La mujer de Potifar. No era Potifar. No, la mujer de Potifar, ella como acá le decía. Ay, José. José, mi José. Profesor, José, hijo de Dios, le dice, perece, doña, que yo tengo que repartir. Potifar el jefe, que me dijo que la cuidara. La tipa se quilló y comenzó a gocir. Guay, me quieren violar. ¿Qué sé yo cuánto? Hizo un trompo. Y ya tú sabes, salió ya con el tichel de José en la mano. Parece que José estaba cediendo ya, porque ella tiene el tichel. La un poco que se ve el rebalo y lo arregló. El tichel, oye, el tichel. Diatre. Historia tan profunda, continúa. Meten a José preso. Eso sí, es un bobo. Pero espérate, yo quiero saber el desenlace. ¿Qué pasó? Tú tienes que hacer un historiadeza. Prendete una para que la hagas tu estilo. Sí, sí, pero quiero saber. Meten al tipo preso. Otra vez. Entonces, el faraón se hace unos sueños. Cuando se hace unos sueños, antes de eso, José le había dicho al panadero y al vinero que iban a salir y a otros que lo iban a matar por unos sueños. Por unos sueños. Hizo como que se regó. Hay un tipo que le sueña. Al del vino, al del vino, al copero, le dijo, tú vas a salir. Y va a estar todo bien y tú vas a volver a ser copero. Al carnicero fue el que le dieron mal. No, al copero, que era el que le servía la copa al rey. Y al panadero le dijo, tú también vas a salir, pero te vas a matar. Sí. Y así fue. Y se regó. ¿Qué pasa? Que el faraón se ha soñado un sueño de siete vacas flacas y siete vacas gordas. Sí. Y llamó antes de José a los sabios. Y ahí tú te das cuenta. Exacto. De cuando tú no sabes una vaina y te preguntan. El faraón le preguntó a los sabios. Este sueño de siete vacas gordas y siete vacas flacas. ¿Qué significa? Siete vacas gordas y siete vacas flacas. Siete días de hoy y siete días coronados. Sí, siete vacas gordas y siete vacas flacas. Usted va a comprar un ganado. Eso es lo que me da ganado. Adivinando los tíos. Pero eran vacas. ¿Qué pasó? El copero que salió. Que estaba ahí. El copero que estaba al lado del tipo. Hay un loco preso que lee los sueños. Sí, sí, sí. Eso pasó. Y entonces cuando le leyó el sueño, ¿qué pasó? Profesor, pasó eso mismo. José le interpretó que las siete vacas flacas y las vacas gordas eran que venían siete años de mucha comida y que venían siete años de hambre. Y las siete pradas de que organizar. No se despues. Pero no obstante, no obstante, no obstante le dijo eso, le hizo una planificación. Miren lo que debemos hacer esto. Hay que guardar la comida. Un preso. Oye, un preso. Y el tipo dijo, este es el hombre. O sea, José de ser un preso pasó a esa mano derecha del tipo del 01. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Adivina qué? ¿Vinó una hambruna a los siete años de la vaca flaca? Sí, lo que venía. Y adivina quién era que repartía a ese pueblo y a todo el entorno. El tribo. José. José era el de la torta. ¿Y los hermanos? Llegaron los tíos. Llegaron allá. Yo lo meto preso. Muérense, déjame. No, no. Él dejó presos más chiquitos para los ojos. ¿Usted ha tenido momentos así de las vacas gordas y las vacas flacas? Ay, sí, maestro. ¿Verdad? Las vacas flacas son fuertes, pero cuando llegan se quedan y no quieren ir. ¿Y las vacas gordas? Se van fácil. Hay que cuidarlas. ¿Y las siete plagas de Egito le ha llegado en algún momento? Me llegan un par de plagas de esas. José. No. José. ¿Este es como que son las vacas flacas? No se quieren ir. No se quieren ir. Pero, por ejemplo, cuando tú estás en tu periodo de vaca flaca, ¿qué te pasa, por ejemplo? No consigo cuarto, que es lo primordial. Y no aparece José. No aparece nada, mi hermano. Si aparece José, José me da una buena luz. ¿Qué es lo que hubo? Hay una búsqueda allí. José, cuando llegaron los hermanos. No le contamos, porque a ti lo que tú cuentas es que te den la luz. Los tigres, güey, pónganse claro con uno. José le hizo un tronco a los hermanos. Sí, porque cuando llegaron los hermanos ahí, por ejemplo, José y el más chiquito, eran panadería full, porque eran los más chiquitos. Pero era chiquitico. Sí, era chiquitico. ¿Y tú sabes lo que hizo José? Lo vio así, se quedó callejón. Ellos no lo reconocieron. Acuérdate que José cambió. Se puso fuerte. Ellos no lo reconocieron. Ellos no reconocieron a José. El psicópata. Y yo viéndolo de allá arriba. Yo, ay, míralo ahí dónde está. ¿Y qué es lo que es? Mi papá, qué es lo que es. Yo, tranquilo, que lo de ustedes vienen. ¿Y qué le dijo José que se soñó? ¿Que los hermanos qué? Ah, que lo iban a adorar. Que lo iban a adorar. Profesor, así mismo estaba José ahí y ellos adorándolo, por favor. Sí, sabés que era José. Sí, sabés que era José. Que agrégale a Albert que estaba maquillado. Maquillado también. Otra cosa, eso tiene un aprendizaje. El mundo da demasiadas vueltas. Ah, el bien y no mire a quién, porque el mundo da muchas vueltas. ¿Cómo que dice el refrán? Ah, el bien y no mire a quién. Ajá. El mundo da muchas vueltas y tú no sabes de quién tu vaca es. Exactamente. ¿Y en qué momento tú te das cuenta cuando la gente es tuya, de verdad? La vaca flaca. ¿Cómo es que es la vaca flaca? ¿Eh? Porque cuando llegan no se quieren ir. ¿Eh? Llegame tranquilo. Yo, yo. Uy, la vaca. Uy, vos. Sí. Nos vemos el día, papá. Las redes sociales. Esta historia está así mismo en mi canal de YouTube, El Benicio Clan, así que nosotros contamos la historia. Mira, dice por aquí, dice por aquí Joel Antonio Polanco, que estos relatos de la Biblia que hacemos aquí en el programa están 2.0. O sea, muy duras. Muy duras. Ya usted sabe. Ya lo sabe. Déjame ver. ¿Qué le pasaría a Doble J, Jochi? Si una mujer de un funcionario, así de un potifar, solo en un cuarto se le tira, una mujer bonita, millonaria, dice tú eres el hombre mío, Doble J. Yo tengo una fantasía contigo, Doble J, te oigo todas las tardes ahí donde, Jochi, y me gustaría saber qué es lo que es. Pero el hombre, el hombre te dijo a ti que tú eres de su confianza, mano derecha. O sea, que yo le digo a ella, tú estás muy rica, pero la vi de una, yo no me voy a meter ahí. Yo me quiero más yo que... Y si te pones dólares ahí encima. No, me puedo poner un millón. Y si me salta, dice que, dice que, ay, me quiere violar yo. Bueno, aquí nos vamos a morir toditos porque a mí no me van a derrancar la cabeza allá afuera, dice que por tu lotera. Nos vamos los dos. Los dos nos vamos. Que un día la mujer de él se levantó y le dijo, mi amor, soñé que tú me regalaste, me hiciste un regalo grande con cuatro gomas y un moño. ¿Qué querrá decir? Y él le dijo, no, eso tú lo vas a ver. Lo vas a ver el día de tu cumpleaños. Y el día de tu cumpleaños, ¿sabes lo que ella le regaló? ¿Qué le regaló? Un libro que dice, interpretando sueños. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.